Hace mi amor, mi amor, y que a mis brazos te un día volverá Se va a tomar dolor, le heriré en pie, para perderte yo aquí te esperaré Mis noches y tu voz y tus manos, mirando a la luna lo rego yo Me dices que te vas, mi amor, mi amor, y que a mis brazos algún día volverás Según dije, espero que vuelva A ver Quiero el olor de una mordida, no el sol Resiento que vuelves a mi pobre corazón Lleva tu alma dolor, le heriré en pie, para cuidarte yo aquí te esperaré Mi noche sin tu voz y tus manos, mirando a la luna lo rego yo Me dices que te vas, mi amor, mi amor, y que a mis brazos algún día volverás Si nos vamos, nos vamos, fiesta chulita y no hay que